Buenas tardes, soy Javier de las Muelas de Trae Martini. Seguramente conoceréis nuestra marca, nuestros cócteles, nuestros espacios. Pero quiero invitaros el próximo 25 de abril, por la tarde, a nuestra ponencia de Foodies Experience, donde queremos compartir con todos vosotros momentos, ideas, la realidad también de nuestro negocio, de nuestra experiencia y disfrutar también con vuestras preguntas, que seguro que tendréis muchas y además muy, muy, muy especiales. Hasta entonces, un fuerte abrazo.